Por Coca-Cola, Deportes en De Todo Un Poco, con Milagros García. Amigos deportistas, hoy nos encontramos en San Pedro de Macorí. Estamos en la casa del señor Ricardo Adolfo Jacobo Carti. Ustedes se preguntarán quién es este señor. Pero, antes de pasar a donde este señor, yo quiero preguntarle si el nombre tan largo y el apodo rico, ¿es por dinero o por qué es rico? De los dos, de los dos. Fue rico en el béisbol, rico en dinero y rico en personalidad. Exacto. Rico, hemos estado por aquí un poco preocupados. Vamos a tratar el deporte, a dejarlo un poquito al lado. Y vamos a tratar de analizarle a tu fanaticada el problema que existe actualmente ahora en Santiago con unos solares que tú tienes, un solar que supuestamente te lo quieren quitar. O explícale a la fanaticada cuál es la situación. Bueno, sinceramente, lo único que yo digo muchas veces es que hay un Dios en el cielo, ¿no? Él ve y sabe todo. Pero lo único que a mí me dolió, sinceramente, y este me ha dolido tal como lo de aquí de San Pedro de Macorís, cuando yo llegué a donde el síndico de Santiago, ¿cómo se llama el señor ese? Víctor Méndez. No, Víctor Méndez me trató muy bien. Porque desde que llegué, él me dijo que jamás podía en ese momento, ¿entiendes?, quitarme el solar. Y había que devolverme el solar. Pero el señor Muñoz Gil, con el elogio de siempre, como hacen ellos, ¿no? Y yo, sinceramente, lo aprecio muchas veces. Pero otras veces me incomodo, sinceramente, porque lo que quieren es engañar a uno. Y en el momento que yo estuve hablando con él acerca de mi solar, al término de la conversación entre él y yo, me responde en esta forma. Bueno, Carti, yo lo siento, porque no es verdad que el ayuntamiento que arriendo el solar se lo va a quitar a esa gente para devolvérselo a ti. Digo, un momento. ¿Cómo devolver? Eso es mío. Eso no es suyo ni es del ayuntamiento. Yo compré ese solar en el año 74 el ayuntamiento. Sí, pues aquí están las pruebas, ¿no? Cuando el peso era un peso. Cuando contaba dinero el peso, ¿no? Sí. Pregúntate tú hoy, ese mismo solar, lo que costaría hoy, de hoy en día. Y eso es lo que pasa. Ellos sabían lo que iba a costar ese solar, y ese solar estaría andado por una agencia de carro. Y a según dicho por la gente de Santiago, que ahí hubo mojadera de dinero. Dinero suelto para todo el mundo. Ahora, yo sí le pido al señor Presidente de la República, pues yo sé que él es consciente. Y los diputados, y los senadores que mandan una investigación a Santiago, porque sinceramente, por ese solar, yo sudé mucho, trabajé fuertemente, di mucho palo en todos los pleos donde yo jugué, poniendo bien en alto nuestra bandera tricolor. Y es una falta de respeto del señor Muñoz Gil, hacia mi persona, y mi familia, porque eso es el patrimonio de mi familia para el mañana, de querer quitarme lo mío hacia las malas, sinceramente. Fui a donde él, hizo una rueda de prensa, y ese señor no tuvo la amabilidad de decir, bueno, déjame llamar a Cártir para dialogar con él o con el abogado. Lo que lo veo en el periódico hablando es que el gobierno debe mandarle 500 mil pesos para el subsidio del ayuntamiento. Señor, devuélvame mi solar, que eso es mío, eso no es suyo, ¿entiendes? Pero él no está en eso, si no está hablando en otras cosas. Pero parece, sinceramente, que yo no he tenido suerte con las tierras mías, tal como el que yo tengo en la Hacienda La Estrella. Yo compré eso en el año, efectivamente, en el año 72. Dicen que no se puede, pero yo lo compré. Inocénteme, yo lo compré porque me dijeron que eso tenía título. Y se lo compré a la persona, ¿no es verdad? Que él y yo lo compramos, yo volví y se lo compré en 20 mil pesos. Y yo gasté 35 mil pesos en el solar, y era un monte. Y si tú lo ves ahora, por eso es que todo el mundo lo quiere. Ahora vamos al de aquí, de los 12 mil metros que yo tengo aquí, donde Griffin tiene su casa, Andúhal, yo tengo un apartamiento ahí, Rafael y Ramírez también tienen un solar. Pero eso fue lo único que no construyó en el solar, ¿no? Y también se lo ofrecieron a Justino de los Santos, en aquel entonces. Y él dijo que jamás podía él comprar algo que era mío. Yo no sé quién se lo dijo que era mío, pero él dijo que no. Y eso, sinceramente, yo se lo agradezco a Justino, que él nunca compró ahí. Pero los otros compraron, pues dijeron que era una ganga. Porque eso lo oí yo en la voz del pueblo, que Griffin había dicho eso y Joaquín Andúhal. No, Ramírez, no. Ramírez no construyó ni nada de eso. Pero eso ya tiene más desde el 83, eso está aquí en la justicia de aquí. Y han fallado cinco veces a favor mío. Falta un solo fallo. Pero aquí en Macorís parece que le tienen miedo a Barón del Yúdice. Él es dueño de aquí, de la justicia. ¿Quién es el... Es un abogado, no. Es un abogado de la parte contraria mía. Y él está conectado con don José Asín. ¿Entiendes? Y eso es las cosas que suceden aquí en Macorís. Un hombre como yo, como dicen la gente y dicen los altos abogados del país, ¿cómo en tu pueblo pueden hacer una cosa así? Entonces ellos lo que quieren es que yo vaya donde Balaguer, para que digan Balaguer fue el que intervino en la cosa de Carti. No, ya Balaguer nos dijo que él no se mete en eso. Y yo tampoco lo voy a hacer. Para que digan que Balaguer fue el que le dio eso a Carti. No, yo no hago eso. Sinceramente, porque si yo tengo mis razones, tal como dijo Fabio Fiallo Cáceres, ¿por qué yo tengo que acudir a donde nadie para que me ayude? Teniendo yo todas mis razones. Entonces, es un abuso que hacen aquí en San Pedro, Santiago, y no tanto en la Hacienda de la Estrella, porque yo fui a un de bello andino y él me otorgó para que me entregaran el título definitivo. Pero aquí en Macorís el abuso que han cometido conmigo, ¿eh? Y ellos creen que esto es de ellos. ¿Entiendes? Porque Barón de Luz ya anda por aquí en creencia que es la justicia de él y él es el que lo gobierna. Y me han pedido muchas veces, ¿no?, que lleve este caso a la capital. Y alguien tiene que intervenir sinceramente en esto, en este abuso que están cometiendo para con mi persona. Porque es que yo hice demasiado para mi país, para que esta gente abuse en contra de mi persona. Bueno, Carti, vamos a esperar entonces, porque tú tienes tus pruebas aquí en las manos, ¿verdad?, para el caso de Santiago. Efectivamente. A ver que en la próxima entrevista que tú tengas con Muñoz, con el señor Gil Muñoz, todo se te resuelva. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, yo no creo que yo voy a tener sinceramente ningún intercambio con él, porque ya él me lo dijo. Que él me iba a dar un solar en otro sitio. Yo no quiero un solar en otro sitio. Tú quieres tu solar. Yo quiero mi solar. Y eso se lo ha dicho también el abogado mío, que es uno de los mejores de aquí del país, Fabio Fiallo Cáceres. Si no es el mejor, él no está muy lejos de siendo el segundo. Porque es el que más sabe, sinceramente, de cuestión de tierra. Ese hombre sabe. Y cuando él me dice a mí que yo tengo mis razones, yo sinceramente, antes yo dudaba mucho de mucha gente, tú entiendes, por el engaño que me hacían. Pero en don Fabio Fiallo Cáceres, yo creo en él cuando él me dice las cosas, sinceramente. Lo único que yo quiero, sinceramente, que el gobierno en este sitiado donde yo me encuentro ahora mismo, él tiene que llamar a capítulo a ese señor Muñoz Gil. Porque es un abuso que él está cometiendo para con mis personas, ¿entiendes? En contra de mis personas. Bueno, gracias, Cáceres. De todas maneras, volveremos a San Pedro a llevar la secuencia de esta incidencia. A ver si tú recuperas tu solar. Amigos, sigan con De Todo Un Poco. De Todo Un Poco, con Mundito Espinal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!